Chocolates Cannábicos Recomendamos que sea de un material flexible, para poder desmoldarlos o sacarlos fácilmente. Usaré estas medidas, 70 gramos de chocolate, 10 gramos de mantequilla. Está preparada con 20 gramos de mar y por 200 gramos de mantequilla. Primero derretimos el chocolate en el microondas, en intervalos de 30 segundos como aprendimos de Mighty Wing. Cuando comience a derretirse, agregamos la mantequilla y revolvemos hasta que todo se integre. En este punto puedes agregarle al chocolate lo que quieras, crema, leche, nueces, etc. Una vez obtenido este resultado y antes de que se empiece a enfriar, lo vertimos en el molde. Puede ser un molde sin formas y después tú mismo cortar los chocolates. Pero considera la cantidad de chocolates que saldrán para saber cuántos gramos de mantequilla tendrá cada uno. En este caso salieron 11 chocolates. Y como usamos 10 gramos de mantequilla, cada chocolate tendría .9 gramos de mantequilla. Déjalos en tu refrigerador hasta que estén sólidos. Por último, recomendamos que pruebes la mitad de uno para que sepas qué potencia tienen y que no te tomen por sorpresa. Buen viaje. Buen viaje.